¡Hola! Soy Lina y hoy estamos en un nuevo video en el que vamos a hacerle una broma a Dani. Antes de empezar chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes por esta broma que voy a hacerle a Dani, que estoy muy nerviosa por hacerla. Y también si no están suscritos, quiero que vayan ya mismo a suscribirse al canal. Si es la primera vez que ven mis videos o todavía no están suscritos, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. También no olviden seguirme en mi Instagram porque voy a estar publicando cositas ahí que solo los que estén en Instagram se van a enterar antes que los demás, así que vayan y síganme. Y recuerden que siempre tienen mis otros canales que son Lina Vallejo y Lina en la descripción, así que suscríbanse a esos canales también. Ahora les tengo que explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Y es que les voy a hacer una broma a Dani, una broma un tanto, no sé, pesada supongo, que les voy a decir que estoy embarazada, como pueden verlo en el título. ¿Y por qué estoy haciendo una broma así cuando nunca hice bromas? Bueno, la cuestión es que hace un tiempo hicimos un video que era Adivina el youtuber con emojis, que lo tienen también en la descripción, y Dani perdió. Y yo les pedí a ustedes que dejaran en los comentarios qué castigo querían que tuviera Dani. Y muchos, muchos, muchos comentarios me dijeron que le hiciera una broma. ¿Cuál es el problema? Que no me dijeron qué broma tenía que hacerle. Entonces dije, bueno, no importa, voy a decir yo la broma que le voy a hacer. Así que decidí hacerle esta broma. ¿Por qué? Porque yo sé que él quiere ser padre, pero los dos sabemos que ahora no es el momento para ser padres. Ninguno de los dos quiere ser padres ahora, pero sí queremos hacerlo en un futuro. Entonces quiero ver su cara, cómo él reaccionaría una vez que le diga, vas a ser papá. Entonces estuve empezando a pensar en este plan. Y dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que salga bien la broma? Porque quiero que salga bien, quiero que se la crea. Entonces esperé a los días estos en los que está por venirme mi periodo, como para que él realmente se ponga como dudoso de si realmente, y que crea que puede ser, porque tendría que venirme el periodo. Y también, otra cosa muy importante es que compré un test de embarazo. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a intentar falsificar y esperemos que quede bien falsificado y que en el momento él no se dé cuenta de que está falsificado. Entonces voy a ir con el test y le voy a decir, vas a ser padre. En este momento Dani no está en la casa, así que voy a aprovechar este momento en el que él está afuera para poner absolutamente todo, las cámaras, todo lo que necesito para que él caiga en la broma. Así que ustedes me van a acompañar en eso. Así que como les dije antes, quiero que dejen muchos, muchos likes, a ver cuántos likes llegamos por esta broma. A ver si llegamos a 70.000 likes, que yo creo que vamos a llegar. Así que vamos todos con los likes y que empiece la broma. Bueno chicos, miren, estoy entrando a la habitación de grabación y vamos a hacer la broma acá. ¿Por qué? Porque él nunca, nunca, nunca sospecharía de este lugar. Y ahora les muestro por qué. Acá están nuestras computadoras, ¿sí? Y tenemos esa camarita. Esta camarita, que nunca, nunca él sospecharía. ¿Por qué no sospecharía? Por un hecho de que esa camarita está siempre, siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la camarita, voy a agarrar esto, ponerlo por acá. Ahí está. Vamos a mover un poquito más la pantalla. Ahí está. Y yo creo que así él no va a sospechar. ¿Por qué? Porque voy a poner a grabar. No lo voy a poner a grabar todavía, sino en un ratito. Lo voy a poner a grabar. Y después voy a abrir una pestaña cualquiera. Por ejemplo, voy a dejar mi perfil de Twitter abierto. Y él no va a sospechar de eso porque no lo va a ver. Y no va a darse cuenta que la camarita está grabando. Así que eso va a ayudar a que no se dé cuenta. Lo vamos a hacer venir a esta habitación. Lo vamos a esperar a que él venga. Y vamos a hacerle la broma acá. Ahora lo único que me queda es falsificar la prueba de embarazo. Y ya estaríamos listos para absolutamente todo. Pero, chicos, ya tengo el test. Estuve como 15 minutos intentando saber cómo se hacía el test. Y acá tiene una rayita que dice que no estoy embarazada. Entonces, ahora tengo que dibujarle la otra rayita para que él crea que sí. Dani nunca vio un test de embarazo. Así que yo supongo que va a ser bastante fácil que engañarlo con eso. Así que vamos. Estoy intentando hacer dos cosas a la vez. Dibujar y va a salir todo mal. Así que voy a cortar acá. Pero vamos a ver cómo nos sale la broma. ¿Qué querés que hagamos ahora? No sé, le habíamos que adelantar, ¿no? Es decir, tú me dijiste. Pero hoy te querías tomar el tiempo para adelantar. Pues vamos a adelantar. No sé, ¿qué tienes que pensar igualmente? No sé. No sé. No sé, no tengo ganas. ¿Qué? Que no tengo ganas. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? Mira la cabeza. Es chintoso. Esa miniatura es buena. Sí. Ahí. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Qué te apetece? Es decir, ¿Algo de Minecraft? Es que no sé, no estoy de ánimo. ¿Y si es cansado? Está bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya que eres hermosa? ¿Qué te pasa? Te gritaste la uña horrible. No me lo voy a pincar. Ay. Me mata, a veces te nota dolida. Y todo, ¿sabes? Es como... Mira, de aquí se te corrió un poco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? Porque acabo de ver algo, ¿sí? Es que... A ver... Mientras no estabas, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿En serio? Estás preocupada de ir en serio, ¿eh? Es que... Estoy hace unos días preocupada, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por el tema de adelantar o algo? No, no tiene nada que ver con el viaje. ¿Seguro? Sí, en serio. Es que... Es que... Es que me... Tendría... Tendría que haber bajado mi periodo hace unos días. Y no me baja, ¿sí? Y me empecé a preocupar. ¿Viste que a veces se me atrasa y...? A ver, sí, a ver. Te estás rayando, ¿no? Ey, ey, ey. Es que... Dije... Como a veces se me atrasa y todo, dije, bueno... Capaz que es una cosa de que... Me estoy haciendo la cabeza... Viste que me hago la cabeza un montón por todo. Sí. O sea, por todo. Ey. Pero entonces, cuando vos te fuiste... Aproveché que no estabas en casa... Y compré un test... De embarazo. La verdad acá es que no sé cómo decírtelo, pero... También. Es que yo ya sé que vos querés tener hijos, pero no ahora ahí. Ey. Ven. 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 Ey. Es que esto cambia todo, ¿entendés? O sea, cambia todo. ¿En qué cambia? En todo. Va a cambiar toda nuestra vida. Ven. No te hagas ahí. Ven. Ven. Está bien. Tranquila. ¿Vale? Ey. Ey. Pero ¿entendés lo que te estoy diciendo? Ey. Ey. Tranquila, ¿eh? Amor. Igualmente, habría que hacer una segunda vez, por si acaso. Hay que asegurarse también. Pero es que dan falsos negativos, ¿sí? Pero no dan falsos positivos en los test. Sí, segura. Porque eso lo que hace es captar una hormona que hay en la orina. Y esa hormona solo está si estás embarazada. Entonces no hay falsos positivos, hay falsos negativos. Entonces no pudo haber fallado. ¿En dónde es? ¿Qué nos... Ey. 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 Este, madre. Ya, mamá. Sí. Ven. Ven. Ey. Ey. Ven. Ven. Ven aquí. Ven. Ven. Ven aquí. Ya está, ¿sí? ¿Vale? No se lo digo a mi mamá. Ey. Mira, mira. Es que nosotros no queríamos ser padres ahora, ¿entendés? Mirá por el lado positivo. ¿Qué? Mi mamá se lo puede tomar bien. Pero y vos. Ey, yo estoy contigo, ¿vale? Pero nosotros no queríamos ser padres. Ey, no llores. Ey, ey. 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 No sé qué pudo haber pasado, ¿sí? Ey. Siempre... Siempre nos cuidamos, no sé. Ey. 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 Tu mamá se lo va a acabar tomando bien también, ¿vale? Y tu papá, ¿sí? Y tu papá también. Mi papá no va a tener problemas. Y tu mamá tampoco, al final. No sé, pero es que esto nos cambia todo tan rápido. Ey. Ey. No llores, ¿eh? Estás bien. Seguro. Ey. Bien. Habrías que llamar a un gilicólogo o algo, ¿no? Siempre están las pruebas de sangre, pero de lo que te digo, si ya dio positivo, ¿verdad qué? Bien. No sé. ¿Tú no te encuentras? No. Ajena la noticia y todo eso. Muy importante. Yo estoy bien. En serio. Vamos, yo estoy bien. ¿Tú? Es que me vas a matar. Vamos, no te voy a matar por eso. No. Te vas a matar cuando te digas que era una broma Ahí está la cámara ya Me está patirando No voy a ser tal hija de puta No, no, ¿dónde? En la cámara web Ay, 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 hasta lloré Qué hija de puta, me estaba grabando Ay, creo que fue la mejor actuación de mi vida Pero si lloraste, de verdad ¿Cómo hiciste? Ay, lo maté ¿Lo qué? ¿No ves que en realidad una está más oscura que la otra De las niñas Hija de puta Así que bueno No sé por qué me has hecho venir aquí Ni por qué estoy aquí ahora mismo No la voy a creer nunca más Cuando llore ninguna vez Digo, no puede ser Que se haya puesto a llorar A llorar de verdad, ¿sabes? Y era como, me estás jodiendo Ay, perdón Pero ¿sabes por qué te lo estaba haciendo? ¿Te acordás que perdiste En el reto En el reto adivina el youtuber Con emojis Vos perdiste Y yo le dije a la gente Hace como dos meses Pero le dijimos a la gente ¿Sí? Que dijera cuál quería que fuera Tu Digamos, tu castigo Y muchos decían que te hiciera una broma Así que se me ocurrió hacerte esta broma Habíamos a bromas, ¿eh? Pero se me ocurrió hacerte esta broma Mira, ¿era esto o decirte que te dejábamos que preferir? Que me dejabas Así que bueno, chicos Hasta acabamos ayer Estaba llorando Este niño, dígame, no lo puede creer No la voy a creer nunca más Cuando llore en serio Bueno Así que bueno, chicos Hasta acabamos ayer Pero recuerden que tienen el canal De ahí en la descripción ¿Cómo mierdas he hecho para llorar en serio? No sé ¿En qué pensaba? No sé No sé Porque yo soy Uy, me cago de la risa Es que cuando te lo dije Ya me estaba riendo O sea, me empecé a como a reír internamente Y te lo tuve que decir Por eso lo dije Pero bueno, chicos Hasta acabamos a llegar Así que espero que les haya gustado Recuerden dejar muchos, muchos likes Por esta broma También recuerden que tienen el canal De ahí indignado en la descripción Por favor Pasad por mi canal Pero no Más likes para más bromas No, 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 no Esta es la única broma que hice A lo mejor que no me la haga a mí Esta es la única broma que hice Y se la hice porque era castigo por algo Pero bueno, chicos Y encima pensar No, no, no No lo puedes Está indignado Y te está yendo de plano Me da igual Así que chicos Hasta acabamos ayer Recuerden dejar muchos likes Comentar Suscribirse Compartirlo con sus amigos Si no están suscritos Recuerden suscribirse A todos mis canales Y a Dani También pobrecito Que se lo merece Y ahora sí será Hasta la próxima Chau Mua Mua